Sin duda alguna, Irina Baeva se ha convertido en la nueva Carla Panini del mundo del espectáculo. La famosa actriz rusa hizo que todo el público se ofre en su contra, cuando se dio a conocer que en realidad ella era la amante del actor Gabriel Soto mientras estaba casado con la también actriz Geraldine Bazin. Se dice que Irina Baeva fue la principal causa de que ambos actores se divorciaran, pero cada vez que habla con la prensa, ella trata de quedar bien y habla de lo mucho que ama México. Sin embargo, por aquí y por allá se dice que no conocemos realmente a Irina Baeva, que ella tiene bien guardaditos bastantes trapitos sucios, que podrían acabar con lo poquito que le queda de reputación. Desde que era una niña, ella le llamaba muchísimo la atención. El mundo del espectáculo, sin embargo su familia, le sugirieron que mejor eligiera otra carrera y así lo hizo, pero ese sueño de ser actriz estaba ahí presente siempre. Irina creció viendo las telenovelas de Latinoamérica y con esto pudo aprender español. Con tan solo 18 años de edad, Irina tomó la decisión de querer venirse a México, pero como no tenía ni un solo centavo, ella tenía que buscar un patrocinador que le pagara todo. De esta manera dicen que ella entró a varias páginas de internet para poder ligarse a un mexicano millonario, inspirada en el trama de las telenovelas. Irina encontró a su primera victimovio, el que cayó redondito. Fue Alfredo Abundis, un ingeniero con bastantito dinero. Ellos empezaron a tener una relación por internet. Al poco tiempo, Irina le manifestó sus deseos de venirse a México y él no dudó en pagarle todo el pasaje. Una vez en la capital, Irina y Alfredo se fueron a vivir juntos. A Alfredo le pagaba absolutamente todo, le daba una vida de reina. Irina, mientras tanto, practicaba su español para poder entrar al Centro de Educación Artística de Televisa. En el 2013, cuando Irina entra a Alsea, ella termina su relación con Alfredo. Hasta la fecha, varias personas se aseguran que Irina únicamente logró entrar a Alsea, solo porque es bastante guapa, ya que en su momento ni siquiera dominaba el español y no tenía talento alguno. Al poco tiempo, Irina se fue a vivir a casa de una buena amiga suya. Es un secreto a voces que ambas salían con puros hombres ricos, que les daban tremendo estilo de vida. Esto en lo que lograban tener su carrera y por su cuenta ganar algo de dinero. Al poco tiempo, Irina conoció a su próximo novio, el venezolano Manuel Palomares. Esta relación iba bastante en serio, al menos por parte de Palomares. Él estaba tan enamorado de Irina que nunca se dio cuenta de sus verdaderas intenciones. Desde el 2016, Irina Avaeva anda con Gabriel Soto, y se dice que está armando el plan perfecto, para que de igual manera Gabriel la mantenga. Mientras ya cumplió su sueño de ser actriz, este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.